Es una necesidad que la Constitución avance en una mayor protección del medio ambiente, planteó el académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, Hernán Paillán, quien sostuvo que uno de los aspectos a considerar en la redacción de la Carta Magna debe ser el cuidado del suelo agrícola del país. Al respecto, el investigador sostuvo que el entorno y los recursos naturales que disponemos deben ser conservados, lo que debe quedar establecido en la Constitución. El suelo agrícola lo utilizamos como un recurso para producir, y está bien que así sea, pero también tenemos que cuidar ese recurso, porque ese recurso no es un recurso renovable, es un recurso no renovable y cada vez se está agotando nuestro suelo agrícola, y vivimos de ello. Entonces, ahí hay un espacio, hay un área que no está hoy día lo suficientemente protegida desde el punto de vista legal. Paillán agregó que si bien en la actual Carta Magna hay indicios respecto a los asuntos medioambientales, es necesario proteger este recurso productivo con foco en las generaciones futuras del país. Si bien en la Constitución actual existen algunos indicios al respecto, creo que eso debiera quedarnos en la nueva Carta Fundamental zanjado. ¿Cómo protegemos este recurso productivo, pero que a la vez necesitamos que se mantenga no en esta generación ni en las siguientes dos, sino en los siguientes mil años tengamos el mismo suelo productivo? Y para eso tenemos que abordarnos en esta Carta Fundamental, en este contrato social que es la Constitución, se debe abordar ese tema. Por otra parte, el académico también manifestó la necesidad de que el nuevo texto incluya aspectos relacionados a la protección de las comunidades ante eventuales situaciones de contaminación ambiental. Observamos con mucha preocupación, ¿no es cierto?, son las constantes exposiciones de la industria en algunas áreas del país que conocemos, ¿no es cierto?, donde hay eventos de contaminación permanentes y que la población, ¿no es cierto?, que vive ahí está expuesta a estos accidentes que no son menores y que también debieran estar registrados, ¿no es cierto?, en esta Carta Fundamental. El experto indicó que, si bien la Constitución en régimen considera el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es necesario ir más allá. Así como existe en la actual Constitución, y en la nueva probablemente también va a estar eso plasmado, una descripción sobre el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, sobre otros derechos en la Carta Fundamental, también debe estar el derecho a tener un entorno sano, a proteger el medio ambiente, pero con definiciones claras, ¿no es cierto?, de qué vamos a proteger. ¿Qué vamos a proteger? Vamos a proteger las aguas subterráneas, las aguas superficiales, vamos a protegerlo porque es un bien, ¿no es cierto?, de uso público, al cual deben tener derecho todos, vamos a proteger el suelo, el bosque nativo, ¿no es cierto?, o sea, todo eso es el medio ambiente. Vamos a protegerlo. 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 Gracias.